Si te soy sincera, no me gusta estar tan sola después de seis Si te digo vete, en mi mente estoy diciendo quédate Cada martes en la tarde, entiéndeme, no me llames que estoy viendo la TV Hay días que ni yo me entiendo bien Paparara, 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 papam Paparara, 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 papam Si te soy sincera, cuando miras a otras chicas no me siento bien Pues si yo quisiera, cada vez que a mí me miran otros chicos te sería infiel Pero vuelves con tu risa de no sé qué Tu mirada siempre franca me hace ver Que hay días que ni yo me entiendo bien Paparara, 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 papam Paparara, 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 papam De parir aunque quede marcada, una cicatriz Soy mujer, ¿qué esperabas? Tú me das oro, yo estoy de ahí tiempo Tráeme flores y las tiro al viento Soy caprichosa, pero me entiendo Te soy sincera, me estoy muriendo Pero vuelves con tu risa de no sé qué Tu mirada siempre franca me hace ver Que hay días que ni yo me entiendo bien Paparara, 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 papam Paparara, 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 papam Paparara, 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 papam Paparara, 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 papam Si te soy sincera, no me gusta estar tan sola Después de seis, si te digo vete En mi mente estoy diciendo, quédate Y cada martes en la tarde, entiéndeme No me llames que estoy viendo la TV Hay días que ni yo me entiendo bien Ah, ah, ah